A veces, la causa de un problema puede esconder otra causa mayor, y es necesario rastrear y localizar el origen. Para ello, tenemos una técnica llamada los cinco por qué. Se trata de preguntar por qué hasta cinco veces, siempre más de una, hasta llegar a la raíz del problema. Por ejemplo, el número de teléfono está mal puesto en el directorio interno. Número incorrecto. Podemos corregirlo y ya está, pero ¿por qué está mal puesto? Porque Fred lo escribió mal. ¿Y por qué? Porque Fred tiene un contrato temporal y no se toma en serio su trabajo, o porque no recibió la formación adecuada. ¿Por qué está haciendo Fred esta tarea? ¿Por qué no se le dio información? ¿Por qué nadie revisa lo que hace? Porque con los internos no tenemos un sistema de control de calidad. No hay sistema de calidad. ¿Y por qué no existe un sistema? Preguntándonos por qué, ves que empezamos a desvelar varios problemas del sistema. De hecho, a veces los cinco por qué no son una cadena, sino más bien un árbol. Incluso puede haber muchas causas subyacentes. Por ejemplo, ¿por qué se retrasó la entrega? Quizá fue por la falta de personal, se rompió una máquina, o el motivo fue un problema de calidad de última hora. Entonces tenemos que identificar por qué ocurrieron estos problemas, y la falta de personal nos llevará a otras causas. Así que acabamos con el árbol de causas, y hay que solucionarlas todas. Otras veces, los cinco por qués forman un círculo. Por ejemplo, ¿por qué nos estamos quedando sin peces en el Atlántico? Porque los pescadores utilizan redes con mallas pequeñas, y capturan peces pequeños antes de que crezcan. Mallas pequeñas. ¿Y por qué? Porque no quedan peces grandes. Así que pescan los pequeños. ¿Y por qué no quedan peces grandes? Es porque se los captura cuando son pequeños. Un momento, esto ya lo vimos. Las mallas pequeñas hacen que no queden peces grandes, y por eso tenemos mallas más pequeñas para capturar a los pequeños. Debemos interrumpir el bucle y dejar de utilizar mallas pequeñas. Objetivo, nada fácil. Por lo general, al aplicar esta técnica en una organización, daremos con un problema de gestión. Los problemas de calidad vienen dados por la falta de formación o de procesos, que suceden debido a la falta de atención de los gestores. O un mal jefe lo causa un sistema que promueve la mala conducta, las intrigas o el acoso. Y lo que causa este tipo de sistema es que no se midan los resultados, sin objetivos comunes entre los departamentos, que exista una falta de formación o no se supervise la motivación de los empleados. Estos ejemplos son problemas de gestión. Pobres directivos. Al final, todo es un problema de gestión. Y, por supuesto, a los que gestionan no siempre les conviene preguntar por qué demasiadas veces. Es un rasgo de buen gestor saber hacerlo. Un mal gestor soluciona el problema superficial, no profundiza, y se encuentra el problema mayor y más costoso y que posiblemente sea culpa suya. Para resolver un problema, debes encontrar la causa o seguirá aflorando. Con un problema que tengas actualmente, pregúntate por qué dos o tres veces y dibuja un árbol para identificar si hay más de una causa. Profundiza hasta que creas que has dado con la raíz del problema. ¡Gracias!